Bueno, hay un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional, lo está llevando adelante la gente de NERSA para saber de qué se trata, en qué consiste este convenio. Ya ahí está, con toda la energía, nuestra querida periodista y compañera Lissandra Dietler. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buen día, buen martes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Pero nosotros estamos felices de esta primavera. Y ahora más felices lo que la vemos. Qué bueno. Ah, bueno. Mejor así. Hoy veo el sol, pero por la ventana, porque mirá, estoy súper encerrada acá, pero veo allá la luz solar. Hermoso día de primavera hoy. Es un besísimo día y con gran energía, CUAC 2. A ver, ¿qué haces ahí? No, hablando de luces, CUAC. Sí, claro. Otro chascarrillo. No, vamos a hablar de un convenio que va a firmar en minutos, nada más en ERSA, vos lo decías, con la Universidad Tecnológica Nacional, la sede Paraná. ¿En qué va a consistir? Bueno, en buscar los alumnos, los estudiantes, o ya quienes están cerca de terminar las carreras, los mejores promedios entre esos alumnos, para que después vayan pasando pruebas y puedan ocupar puestos que estén vacantes aquí en la empresa. Así que es una buena oportunidad laboral y, obviamente, como experiencia para un estudiante que recién sale de la facultad, está buenísimo. Esto, Lichu, esto que hacen, en este caso en ERSA, que tuvo una concepción por el manejo cuando estaba privatizada, anglosajona, es lo que hacen justamente las empresas del primer mundo con todas las universidades. Las universidades ya van firmando acuerdos para que los estudiantes avanzados de sus respectivas universidades, digo, las que les interesa, los sectores, vayan teniendo la posibilidad de hacer sus prácticas para el día de mañana hacer reemplazos justamente de las personas que están jubilándose. Esto que está haciendo en ERSA es lo que tendría que pasar en la gran mayoría de las empresas argentinas con las universidades. Totalmente, porque cuesta mucho por ahí conseguir un puesto laboral, principalmente si estudiás una carrera como una ingeniería, ¿no? Así que, bueno, es, como decíamos, una buena oportunidad excelente para adquirir experiencia, para encontrar un trabajo de lo que te gusta hacer, porque hay tantos que estudian y después no encuentran algo de lo que eligieron, ¿no?, para desarrollarse profesionalmente. Así que en minutos nada más se va a firmar este convenio, después se van a dar detalles seguramente de los requisitos, pero está orientado a los estudiantes ya que están terminando los últimos años de las carreras. Bienvenido sea. Bueno, que empiece entonces ese convenio, nos parece muy interesante, después nos contás bien los detalles de ese convenio y a cuántos alumnos abarcaría, ¿no?, como para ir haciendo el tipo de recambio el día de mañana. Excelente convenio, ojalá que se replique. Nada más, vos sabés que, sí, un detalle nada más, hablé recién con el decano de la UTN y me decía, ¿cómo se están desarrollando las clases este año en medio de la pandemia? Bien, normales y muy probablemente 61 graduados van a terminar este año recibiéndose. Muy buen dato. Así que un aplauso enorme para ellos también. Muy buen dato. A ver, ¿se están realizando qué? Las clases de la UTN, o sea, a través de videoconferencias. No, online. Online. Mirá qué bien. 61% de aprobación. Bien, bien. Bueno, buen número. Ojalá que no continúe así, ojalá que podamos volver presencialmente cuanto antes, pero bueno, dentro de la malaria es un muy buen indicador. Exactamente, muy buen indicador. Bueno, gracias Lichu, estamos en contacto, ¿sí? No te nos pongas así con los pelos de punta, ni te energices demasiado, siga corriendo. Un cafecito se puede tomar ahí. Un cafecito a esta hora se toma muy bien ahí. Cariño grande. Muy bien, gracias, buen martes. Lisandra Dittler, entonces, desde este convenio de NERSA que lleva adelante con la UTN, muy buena realización, ojalá, replico, todas las instituciones, empresas públicas y privadas hagan lo propio o entes descentralizados, como es el caso de NERSA.